Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Mucha suerte a todos nuestros apostadores. Les recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada... 0, 6, 3 de la serie 085. Me confirman que fue despachado en la ciudad de Bogotá. Recuerde jugarle limpio a la salud. No compre rifas ni juegos de azar ilegales. Es un mensaje de su Lotería del Metal a la llanerita de los colombianos. Les repito, el número ganador del premio mayor por 1.500 millones de pesos es el 6063 de la serie 085.